Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. A la cárcel judicial fue trasladado Alfredo Moreno, generador de contenido conocido como La Diva, capturado en Valledupar tras ser requerido por un juzgado de Medellín por el delito de tentativa de hurto calificado agravado. Este medio de comunicación conoció de manera extraoficial que La Diva fue condenada por dicha acción punible, proceso por el que estaba siendo investigado por un intento de robo a un establecimiento comercial de la capital de la montaña, y un juez de la República lo halló culpable. Sí, esta persona fue capturada por orden judicial. Nuestros uniformados en los diferentes controles que están haciendo permanentemente, ubican a esta persona y le figuraba un reporte y un antecedente o un requerimiento por orden judicial. Por tal motivo fue identificado y puesto a disposición de manera inmediata ante la fiscalía, la cual lo estaba requiriendo por un delito de hurto calificado y agravado. A piedras fueron recibidos miembros de la Policía Nacional cuando atendían un requerimiento en el barrio Nandomarín de Valledupar. En este hecho una mujer y un hombre fueron capturados. Cabe señalar que un uniformado resultó con heridas de quemaduras por aceite caliente. Por tal motivo tuvimos que ejercer la autoridad y capturar a dos personas, a una mujer y a un joven, adolescente. Toda vez que agreden a nuestros policías, a uno de ellos le arrojaron inclusive aceite caliente. Afortunadamente está fuera de peligro, pero son comportamientos que uno realmente no entiende, del por qué las personas actúan de esa manera, ante el trabajo que se está haciendo por parte de nuestros policías. Hoy, 14 de abril, se cumplen seis años del fatídico accidente de tránsito que acabó con la vida del cantante vallenato Martín Elías Díaz. El artista vallenato se movilizaba en una camioneta Toyota por la transversal Caribe, carretera que conduce del municipio de Tolú a San Onofre, cuando se presentó el siniestro. Más de mil policías le brindarán seguridad a propios y turistas durante la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. Más de mil policías comprometidos para los eventos del festival, en dos enfoques importantes. Un enfoque que tiene que ver directamente con los eventos, eventos masivos, y obviamente estamos comprometidos en sacar adelante estos eventos. Y hay otro enfoque también importante que no para, que es la seguridad ciudadana, y también tenemos que tener un componente fuerte de nuestros policías, 24 por 24, atendiendo requerimientos de convivencia y de seguridad ciudadana. Desde hoy hasta el próximo domingo 16 de abril, se realizará en la ranchería La Paz, en Maicao, el segundo encuentro por el buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe. Este evento, liderado por Dusakawi EPS, asistirán alrededor de 300 miembros de 11 etnias, como la Yuppa, Aruaca, Huigua, Cogi, Guayú, entre otras. Dentro de la programación, los asistentes aportarán sus conocimientos ancestrales para la construcción de un documento que ayudará a la conformación del sistema indígena de salud propio. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que dos mujeres hurtan varios productos de la canasta familiar de una tienda ARA en el barrio San Martín de Valledupar. Como Emilson Zabaleta Zabaleta, de 40 años, fue identificado el hombre que falleció en un centro médico del corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, tras sufrir un accidente en motocicleta. En este hecho, la esposa, quien acompañaba el día del accidente, también sufrió heridas y se recupera en un centro asistencial del municipio de Bosconia. Debido a los últimos hechos violentos registrados en el municipio de Agustín Codazzi, las autoridades aumentarán el pie de fuerza y la fuerza pública realizará de manera constante patrullajes. Estamos solicitando una intervención que plantea una mayor cantidad de policías, mayores patrullajes del ejército y solicitando a las otras instituciones que acompañen para hacer una intervención en el municipio que nos permita cortar esta racha de homicidios. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias A piedras fueron recibidos miembros de la Policía Nacional cuando atendían un requerimiento en el barrio Nando Marín de Valledupar. En este hecho, una mujer y un hombre fueron capturados. Cabe señalar que un uniformado resultó con heridas de quemaduras por aceite caliente. Sí, es una situación que rechazamos. La Policía Nacional rechaza todos estos actos de violencia, estos comportamientos contrarios a la convivencia, en donde uno no entiende cómo los uniformados llegan a atender un requerimiento ciudadano y son recibidos con golpes, con agresiones. Por tal motivo, tuvimos que ejercer la autoridad y capturar a dos personas, a una mujer y a un joven, adolescente. Toda vez que agreden a nuestros policías, a uno de ellos le arrojaron inclusive aceite caliente. Afortunadamente está fuera de peligro, pero son comportamientos que uno realmente no entiende, del por qué las personas actúan de esa manera, ante el trabajo que se está haciendo por parte de nuestros policías. Entonces rechazamos todos esos actos de violencia y de respeto a la autoridad. Coronel, ¿cuál fue el requerimiento que fueron a atender los uniformados de la Policía? Un requerimiento que se atendió por solicitud ciudadana. Ellos estaban ejerciendo su patrullaje, sus actividades de policía en horas de la noche. Eso fue alrededor de las siete de la noche, siete y media tal vez, y fueron agredidos por estas personas. Por tal motivo tuvimos que capturar a las dos personas y dejarlas a disposición de la Fiscalía. A la cárcel judicial fue trasladado Alfredo Moreno, generador de contenido conocido como la DIVA, capturado en Valledupar tras ser requerido por un juzgado de Medellín por el delito de tentativa de hurto calificado agravado. Este medio de comunicación conoció de manera extraoficial que la DIVA fue condenada por dicha acción punible, proceso por el que estaba haciendo investigado por un intento de robo a un establecimiento comercial de la capital de la montaña, y un juez de la república lo halló culpable. Al parecer, el creador de contenido habría cometido un hurto en un reconocido almacén de la capital de la montaña hace algunos años, por lo que era requerido por el juzgado de esa ciudad, luego que lo condenaran por dicha acción punible. Su captura se realizó en medio de actividades de registro y control en el barrio Los Caciques de Valledupar. Sí, esta persona fue capturada por orden judicial. Nuestros uniformados en los diferentes controles que están haciendo permanentemente ubican a esta persona y le figuraba un reporte y un antecedente o un requerimiento por orden judicial. Por tal motivo, fue identificado y puesto a disposición de manera inmediata ante la fiscalía, la cual lo estaba requiriendo por un delito de hurto calificado y agravado. Alfredo, de 25 años, fue enviado a la cárcel judicial de la capital del Cesar. La diva, como se hace llamar en las redes sociales, es cercano a la cantante Ana del Castillo, con quien se ha visto muchas veces bailando en los barracones en sus presentaciones musicales. Alfredo Villamizar estudió locución y producción de medios audiovisuales en una corporación técnica de Valledupar. Desde hoy hasta el próximo domingo 16 de abril se realizará en la ranchería La Paz en Maicao el segundo encuentro por el buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe. Este evento liderado por Dusakawi EPS asistirán alrededor de 300 miembros de 11 etnias como la Ayupa, Aruaca, Huigua, Cogui, Huayú, entre otras. Dentro de la programación, los asistentes aportarán sus conocimientos ancestrales para la construcción de un documento que ayudará a la conformación del sistema indígena de salud propio. El encuentro contará con la colaboración de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, las cuales reiteran su apoyo en este segundo encuentro en la construcción de las propuestas establecidas en las cinco mesas de discusión del primer encuentro, El buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe, realizado en Maicao en diciembre del 2022. Durante el evento se tienen programadas actividades como bailes tradicionales y fogatas en las cuales los asistentes compartirán y fusionarán conocimientos, costumbres y saberes entre los pueblos. Además, se analizará el proyecto de ley de reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud, presentado por el gobierno de Gustavo Petro, al Congreso de la República, en términos de sus implicaciones para las estructuras de salud de los pueblos indígenas y el proyecto propio de salud. Más de mil policías le brindarán seguridad a propios y turistas durante la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. Tenemos más de mil policías comprometidos para los eventos del festival en dos enfoques importantes. Un enfoque que tiene que ver directamente con los eventos, eventos masivos que van a ser bastante extenuantes en cuanto a servicio, en cuanto a trabajo. Y obviamente estamos comprometidos en sacar adelante estos eventos. Y hay otro enfoque también importante que no para, que es la seguridad ciudadana. Y también tenemos que tener un componente fuerte de nuestros policías, 24 por 24, atendiendo requerimientos de convivencia y de seguridad ciudadana. Entonces, bajo esos dos enfoques, estábamos haciendo el planteamiento, las posiciones el día de hoy ante la Asamblea Departamental. Ya hemos tenido unas reuniones de coordinación previa en estos días anteriores con las diferentes secretarías de gobierno, secretaría de movilidad también del municipio, secretaría de gobierno del departamento como también del municipio, secretaría de movilidad, secretaría importante de las secretarías también de salud. Está pendiente para el día entre lunes y martes hacer una reunión de sistema de gestión del riesgo para convocar a todas las entidades y empujar a todo mundo a realizar y a invitar a nuestra comunidad a que trabajemos en temas de gestión del riesgo, minimizar los riesgos, las posibles eventualidades, calamidades que puedan presentarse, requerimientos que sean necesarios con bomberos, con defensa civil, con Cruz Roja, etcétera, y poder atender todos los casos de manera oportuna. Por eso también se está planteando implementar un PMU institucional con el fin de atender todas esas situaciones que se puedan presentar. Vamos a estar presentes en el aeropuerto, en el terminal de transporte, en el tema de movilidad, en las vías del departamento como las vías del municipio, el acompañamiento a nuestros turistas en los ríos, centros turísticos, nuestros corregimientos, también hay un componente en zona rural como en la zona urbana. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oble vista. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada, Cardiología Adulto, Cardiología Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Vascular, Electrofisiología, Neurología, Ortopedia, Anestesiología, Urología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Infectología, UCI Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias. Atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios.